No hay nadie, a tu nunca vengo Nadie, no hay nadie, a tu nunca vengo A mis labios como tu Bien, échame una pa' acordarme de lo que me ganó ¿Qué dijo? Como me gustan los ojos de esa morena Y esto es cierto, papá Como me gustan los ojos de esa morena Toma los tiros, que me rego, si que dale va Ayer nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro creer Ya no te acuerdas de aquellas felices tardes Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro creer Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro creer Ayer 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 Ayer